La ciudad de Taxco fue sede de la convención edición 68 de los integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, teniendo como invitado especial Cuba. En la inauguración especial, el titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, destacó que Acapulco continúa con la etapa de la reconstrucción por los daños que dejó el huracán Otis. Expresó que de esa manera es como se va a llevar a cabo la edición 48 del Tianguis Turístico de México en Acapulco. Y ahora nada más de favorcito, pues los espera una gran jornada, los espera un gran Tianguis Turístico en Acapulco. Hemos trabajado demasiado por la reconstrucción de nuestra ciudad allá en el puerto y aún van a haber gente trabajando en edificios, en plazas, en algunos locales. Pero de verdad que hoy en día este Tianguis Turístico es muy especial porque nos deja un gran sabor de boca de tanta gente que nos ayudó. Y quiero decirles únicamente gracias. Los guerrerenses y los acapulqueños les damos las gracias. Primero, por todo el apoyo que recibimos, porque fue mucha gente de tantos estados a colaborar con la limpieza, con la reconstrucción, con la recolección de escombros, etc. Que no tenemos de verdad manos para poder abrazar a todos. Pero también les queremos dar gracias por la donación. Recibimos donación de todas partes de México y del mundo a donde pudimos nosotros dar alimento a quien más lo necesitaba, cobijas, etc. Aprovechó también para tomar la protesta al nuevo comité de la Asociación Delegación Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Rápido 2014, Raimundo Ruiz. Gracias.